Nos dicen los funcionarios del gobierno que los nuevos libros de texto no son ideológicos, pero si bien muchos de los libros, particularmente los de primaria, no tienen realmente temas ideológicos, aunque sí una gran fragmentación y falta de rigor académico, la verdad es que las guías para maestros sí son claramente ideológicas. Estas guías se fundamentan en la filosofía del pedagogo brasileño Paulo Freire, quien claramente tenía una filosofía de rechazo a la libertad de mercado y consideraba que la escuela debía servir como base para una conciencia crítica en la sociedad. Cuando vemos las guías de los maestros en estos libros de texto, cuando vemos también uno de los volúmenes en particular que nos habla sobre la grandeza y la historia de México, sí encontramos temas ideológicos muy marcados, fundamentalmente un rechazo a la libertad de mercado y una idea de que la razón de ser del individuo no debe ser trabajar ni para sí mismo ni para empresas, sino oponerse a la sociedad de mercado. Y esto, por supuesto, es absolutamente ideológico. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar y a ver mi columna sobre este tema en la revista Vértigo.